¿Cómo convertir a un usuario en un adicto a la marca y a una empresa? Ese tema lo vamos a trabajar con Álvaro Abril, mi invitado acá en Negocios en tu Mundo. Bienvenido, Álvaro, a nuestro programa. Álvaro es consultor empresarial. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy agradecido. Hay una primera clave que nos trae Álvaro hoy y es la que tiene que ver con un servicio, pero no cualquier tipo de servicio, sino que sea amplio, generoso y sobre todo diferencial. ¿Cómo es eso, Álvaro? El servicio es muy importante en cualquier tipo de negocio. ¿Qué sucede cuando tú llegas a un almacén y simplemente te saludan, te preguntan qué talla, qué color, cuál le gusta? Y se quedan mirándote, eso en el servicio. Servicios que te atienden al menos con un café, que te digan, ¿quiere tomar algo? Bueno, con eso lo que están logrando es que tú te mantengas el mayor tiempo posible dentro de la tienda. Eso es muy importante. Y el servicio tiene que ser diferencial. Al cliente promedio le puedes dar, por ejemplo, el tinto o la aromática, pero si es un cliente muy bueno que te compra por encima de los 500 mil pesos, pues ya justifica darle un pastel, justifica darle un jugo o cualquier otro tipo de producto dentro de la tienda o incluso un bonito para que vaya a almuerzo en un restaurante, un restaurante interesante. Por eso es que en muchos casos los grandes clientes dejan de comprar en las marcas que consideran promedio, porque el servicio es por lo bajo. Ellos quieren un servicio especial. Por eso las grandes boutiques se quedan con el cliente, porque lo tratan mucho mejor. Álvaro también enfatiza mucho la importancia de rotar los productos para que haya variedad en la muestra que ve el cliente cuando llega a ese punto de venta. Es vital para cualquier negocio rotar los productos que aparecen en sus estanterías. Si usted llega a un negocio y ve la misma blusa, el mismo pantalón o los mismos chocolates y vuelve a la semana y vuelve y ve lo mismo, pues seguramente va a decir no, no han traído nada nuevo, simplemente vuelvo cuando cambie la moda. Otra forma de cautivar, Álvaro, es la que tiene que ver con hacer eventos sociales, que no tienen que ser la gran cosa o que tengan un costo demasiado alto. Hacer eventos sociales es muy importante porque a todo cliente le gusta sentirse parte de una comunidad. Cuando tú ves que hay 20 personas, 30 personas, 40 personas en el almacén que te gusta, tú vas a decir, caramba, esto es, estoy de moda, estoy in, estoy una persona especial que pertenece a este magnífico club. ¿Y qué es un evento? Un evento puede ser la noche mexicana, entonces tienes tacos y cositas así de ese estilo. La noche argentina, entonces cortas pedacitos de carne y ya tienes una picadita y pequeña. Simplemente un cóctel puede ser, puede ser un desfile de modas, entonces buscas una modelo, le pones una ropa. Si no tienes modelo, pues busca una prima que sea simpática y ponla también. Alguna cosa tienes que hacer, pero trata de buscar una excusa para que la gente vaya. O una cata de vinos, entonces una copita de vino, si el almacén tiene el presupuesto para ello. Se trata simplemente de buscar una excusa para reunir, reunir personas. Eso es vital, la parte de comunidad. Álvaro, y vamos con un punto que es indispensable manejarlo bien, de manera asertiva, qué es lo que tiene que ver con la construcción y con el uso de la base de datos. Porque a veces vemos que nos piden el nombre, el teléfono, el correo electrónico, pero uno después dice, bueno, ¿para qué me lo pidieron si nunca, ni siquiera me escriben? Si ya lograste conseguir la información o el dato de cómo contactarte con uno de tus clientes, tienes la parte más importante. Si usted va a conocer una amiga, una muchacha, y ya tiene el teléfono, como dicen las placas, pues ya estás un pasito más allá. Entonces, si ya tiene el correo de la persona, escríbale. Simplemente cada mes, dígale, llegó este producto nuevo, trajimos estos nuevos chocolates, llegó esta nueva juguetería, o cualquier cosa, el día de cumpleaños al menos felicítelo, pero haga algo con esa base de datos. Y peor aún, muchos almacenes ni siquiera lo piden. Por ejemplo, ¿a quién hay que pedirle? No solamente al que te compras, sino también hay que pedirle al que pregunta y muestra interés. Yo, por ejemplo, fui a preguntar por drones en algún momento, nunca me pidieron el dato, ya ni me acuerdo dónde fue el almacén donde miré estos drones, no lo recuerdo. Me encantaría volver, pero no me acuerdo ni dónde era. Entonces, si ellos me hubieran escrito, por ejemplo, en este mes, yo tal vez les hubiera comprado en este momento el drone. Cuando lo pregunté hace seis meses, era solamente un proyecto, pero ahora es una necesidad para mí. Entonces, si te preguntan los datos, escríbeles. Entonces, pregúntale no solamente al que te compres, sino también al que muestra interés por tu marca. Dentro de ese objetivo que tengo de que los usuarios, los clientes se vuelvan adictos a mi marca, hay un tema fundamental que vamos a hablar con Álvaro, que es el de el entrenamiento para ese personal de atención, para esa gente que está al frente de un mostrador o está atendiendo a ese cliente que quiere ser complacido. Es muy importante que las personas que trabajan en tu gran superficie o en tu tienda tengan la apariencia adecuada para el tipo de cliente que están tratando. Si tú llegas a un negocio donde tenemos gente, productos costosos, gente mayor, de más de 35 años, pues tener una joven despeinada, que se ve que desde los 15 años no le han hecho un corte de cabello, o tener un tipo con una cresta, mal trajeado, pues ese no sería el tipo de asesor que tú buscarías para decirte cómo vestirte tú. Así esté muy entrenado y conozca qué se está usando, con seguridad usted lo mire, arriba va y dice, no, este no es el señor que me tiene que recomendar a mí. O si vamos a hablar de vino, si la persona tiene una apariencia que no es, pues simplemente no. O estás, por ejemplo, en un almacén de moda juvenil y la persona que te recibe es una persona como yo, muy conservadora, pues va a decir, este no es capaz de vestirme, este está en otra época. Entonces es muy importante que las personas estén ajustadas al negocio. Por otro lado, incluso en una gran superficie para la que trabajé en otro país, que le hice una consultoría, el problema que se presentaba es que la gente estaba muy bien presentada y todo, pero cuando iban a su sala de descanso, porque una gran superficie tiene zona de descanso, mientras el negocio era entapetado, con aire acondicionado, muy bonito, la zona de descanso era en cemento, unas sillas de esas como de palo de restaurante campestre, pero de puro campo, con astillas, no había absolutamente nada que hacer en la zona de descanso, una luz intensa, entonces ahí no había ningún descanso, era una zona para deprimirse. Entonces eso es parte de hacer que el personal se sienta bien, de alguna manera. Y Álvaro también nos invita a ponerle mucha atención a lo que tiene que ver con la distribución del negocio, con las diferentes áreas. ¿Por qué es importante eso, Álvaro? Muchas personas cuando contactan mi empresa, están buscando que el sitio web o las redes sociales le arreglen la vida. Las redes sociales y el sitio web son una gran herramienta, una forma para que te encuentren, una forma para presentar tu producto, incluso antes de que llegue el cliente a tu negocio. Pero si tu negocio no está adecuado para recibir al cliente, ¿para qué haces todo ese esfuerzo de tener una página, de estar pendiente de las redes sociales? Y llegan y se ven, y se encuentran con una gran sorpresa, que el negocio no se parece en nada de lo que tú querías representar. Hay varios tipos de layouts en las grandes superficies o almacenes medianos. El uno es el que, en el que tú encuentras unos caminos muy ordenados que van perpendiculares a la entrada. Entonces tú simplemente llegas y vas derecho y puedes ver el fondo de la pared del fondo y regresas por el mismo camino nuevamente de retorno a la puerta. Pero una gran superficie generalmente tienes el tipo laberinto. El tipo laberinto es que no coinciden, digamos las calles y las carreras no coinciden con la dirección de la puerta. Es decir, tú entras y te empiezas a perder. Encuentras una diagonal, encuentras otro ángulo para acá. Entonces terminas recorriendo mucha más área visualmente. Puedes conocer más del supermercado y te demoras más tiempo para poder salir. Ese es el laberinto. Tratar de que clientes dure la mayor cantidad de tiempo posible dentro del negocio. Y la recomendación final de Álvaro Abril como consultor empresarial en temas de marketing es ponerle más ilusión a las promociones que se hacen. ¿Cómo es eso, Álvaro? Gran parte de la experiencia de compra es cómo te sientas dentro del negocio. Y qué mejor que hacerte reír o provocarte alguna sorpresa que no estabas esperando. Bueno, un ejemplo simple. Eso ya entra dentro del campo de gamification, un tema que habíamos tratado en otra ocasión aquí en Negocios en Tu Mundo. Simplemente tú coloca una pantalla, coloca un modelito. Digamos, puede ser un modelo real o puede ser un dibujo. Y simplemente tú dices, bueno, yo no sé qué ponerme hoy. Voy a probar una pinta al azar. Presionas un botón y aparece una camisa, un pantalón, unos zapatos, unas medias y una chaqueta. Esa es una pinta al azar. De golpe, pues, te parece buena y dices, ah, qué interesante. O no, esta no me gusta. Vamos a mirar otra pinta al azar. Y de pronto eso te genera ideas. Eso es muy interesante. Es una forma como de jugar de alguna manera sin dar ningún premio. Es simplemente una idea la que estás buscando. Puedes también jugar. Si no tienes, digamos, presupuesto para hacer un respigana o para hacer otro tipo de software, pues, simplemente coge dos daditos y lánzalos. Si cae el número 10, entonces obtienes un premio. Esa es la idea. Pero ten muy en cuenta que ese premio tiene que ser direccionado de acuerdo a la capacidad de compra del cliente. No es lo mismo que compren 50 mil pesos a que compren un millón. Entonces, antes de hacer el sorteo, tú sabes a qué cliente se lo vas a dar. Con lo cual, tú puedes decir, usted participa en la rifa de este tipo de producto. Y eso no es ningún pecado. Todo el mundo tiene el mismo derecho a ganar aleatoriamente, pero no la misma cantidad, porque depende de cuánto aporta tu negocio. ¿Qué tantas ganancias puedes esperar a largo plazo? Me pasó en una compañía donde la justicia era total, o sea, la persona podía ganar. El premio era de un millón de pesos y se la ganó una señora que compró 5 mil pesos. ¿Cuándo va a recuperar la plata del negocio? Ese día yo me provocaba esconderme. Álvaro, entonces vamos con esa conclusión final para que a nuestros televidentes de negocios en tu mundo, en los diferentes países, les quede un mensaje concreto y sobre todo impactante. La conclusión es que usted puede tener el mejor sitio web y las mejores redes sociales, pero si su negocio no está adecuado o no genera un impacto, no genera una diferenciación fuerte con respecto a los demás negocios de tu mismo estilo, no vas a lograr enamorar al cliente. Se trata de eso, enamorar al cliente, buscarle una comida especial, alguna cosa, aunque sea un chocolate, un chocolate con una bolsita marcada con el nombre de tu almacén, ofrecerle algún beneficio extra que no le están ofreciendo a los demás, ofrecerle un bono para cuando regrese, saber su nombre, estar siempre pendiente de esta persona en sus fechas especiales. Si es el día del ingeniero, entonces tú sabes que esta persona es ingeniera, sería muy interesante saberlo, o sea, le ofrecemos tal cosa, o el día de la madre, inventarse fechas, inventarse buscar de qué forma satisfacerlo o una excusa para poder hablarle. La idea es estar muy en contacto con el cliente, porque cuando tú no estás en contacto con el cliente, el cliente se olvida de tu marca, busca otra, la primera que aparezca. Álvaro, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante aquí en Negocios. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que este tema haya sido de utilidad para todos tus oyentes. Muy bien, estén Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios Negocios Negocios